Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Horror en Nigeria. Hay rumores de que los secuestradores salieron del país con las niñas rumbo a Camerún. Pero nosotros creemos que aún están en Nigeria. En pleno siglo XXI y ante la mirada impotente de la comunidad internacional. Cerca de 200 niñas permanecen secuestradas desde hace un mes en el país africano. Como millones de personas en todo el mundo, mi esposo y yo estamos indignados y con el corazón roto por el secuestro de más de 200 niñas nigerianas arrancadas de los dormitorios de su escuela en medio de la noche. La milicia terrorista islámica Boko Haram es la responsable del plagio y en las últimas horas ha dicho que solo dejará en libertad a las menores si el gobierno escarcela a todos los integrantes de su grupo radical que permanecen en prisión. ¡Oh, Allah! ¡Órala! Estas niñas no saldrán de aquí hasta que ustedes liberen a nuestros hermanos de sus prisiones. Hoy en el programa La Noche de NTN24, la historia del secuestro masivo de niñas que consterna al mundo. El reconocido internacionalista Carlos Patiño explica el contexto político nigeriano y hace una reveladora radiografía del sanguinario grupo terrorista responsable del plagio. Desde Londres, el portavoz para África de Amnistía Internacional, Macbeth Cámara, denuncia que el gobierno de Nigeria antes de los hechos había sido alertado de la amenaza y califica de lenta y débil la respuesta de la comunidad internacional ante la cruel situación que enfrentan más de 200 niñas raptadas en África. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. 30 noches completan más de 200 niñas secuestradas en África. El plagio que ha consternado al mundo fue ejecutado en un colegio de Nigeria el pasado 14 de abril por el grupo terrorista islámico Boko Haram. La noticia. A través de un video en el que aparecen las adolescentes raptadas, la secta radical exigió en las últimas horas la excarcelación de sus militantes presos a cambio de la libertad de las menores. El punto clave. Tras revelarse las imágenes y el cruel chantaje, el gobierno nigeriano hoy se debate entre adelantar una negociación con los criminales o buscar con apoyo militar internacional la forma de rescatarlas. Estamos preparados para ayudar a la región en el desarrollo de una estrategia integral para derrotar a Boko Haram, manteniendo también sanciones de la ONU contra este grupo y para hacer que sus líderes criminales sean responsables de sus acciones. Nigeria ha enfrentado toda esta situación de Boko Haram por algunos años, eso es todo lo que sabemos, pero infortunadamente tuvo que pasarlo de Chibok y las niñas para atraer la atención de la comunidad internacional por la cual hemos luchado por todos estos años. Ustedes tomaron a nuestros hermanos hace cuatro o cinco años y ahora ellos están en sus cárceles. Ustedes hacen muchas cosas y ahora hablan de estas niñas. No las dejaremos irse hasta que nuestros hermanos estén libres. El punto clave de la noticia, el desconcierto y la indignación que a través de las redes sociales genera en el mundo el calvario que enfrentan las menores nigerianas secuestradas en África. En Twitter, 3.2 millones de personas han mencionado bajo el hashtag o la frase etiqueta Bring Back Our Girls, la campaña espontánea y viral Devuelvan a Nuestras Niñas, surgió en Nigeria y ha ejercido una fuerte presión online para que los gobernantes del mundo cooperen para lograr la libertad de las menores. Papa Francisco Unámonos todos en la oración por la inmediata liberación de las estudiantes secuestradas en Nigeria. Bring Back Our Girls David Cameron, primer ministro británico Me presento ante ustedes como el líder de Gran Bretaña y hago uso de mi autoridad para hacer una diferencia real. Bring Back Our Girls El punto clave de la noticia, las decisiones que tendrá que tomar el gobierno nigeriano en los próximos días y la responsabilidad que la comunidad internacional tiene para que las adolescentes raptadas vuelvan sanas y salvas a sus hogares. Estados Unidos no apoya una negociaciones con los secuestradores y al igual que el Reino Unido y Canadá ha entregado apoyo logístico para establecer el sitio exacto donde los terroristas de Boko Haram mantienen cautivas a las indefensas niñas. Horas y horas esperando noticias de su hija frente al televisor. Así pasa el tiempo Mijal Cuchar. La mujer de 42 años cuenta que su niña es brillante, recuerda como todos los días al salir de la escuela le ayudaba en las labores del hogar. Mijal relata que por lo general no duerme y las pocas veces que lo hace se despierta con la esperanza de que todo sea una pesadilla. Este es el drama que viven cientos de madres nigerianas desde el pasado 14 de abril, día en que la agrupación terrorista Boko Haram truncó la infancia de 200 adolescentes. El escenario del masivo secuestro fue una escuela secundaria en la aldea de Chubok, Nigeria, una localidad que ha sido en repetidas ocasiones blanco de crueles ataques de grupos extremistas que dicen profesar el islam. Según testigos, Boko Haram, cuyo significado es la educación occidental es un pecado, ejecutó el rapto para que los padres no enviaran a sus hijos a escuelas que no sean islámicas. Ellos llegaron cerca de las 11, dijeron que eran del ejército, que los niños no debían escapar, que ellos los rescatarían. Después pusieron bombas en todas partes, después se llevaron a las niñas en un auto, cerca de 200 estudiantes. El 5 de mayo esta imagen le dio la vuelta al mundo. Con estas palabras, Abubakar Shekau, líder del grupo islamista radical, reconoció su responsabilidad en el ataque y confesó su intención de vender a las jóvenes en el mercado negro. Ese mismo día, una de las menores que logró escapar del cautiverio, relató a medios locales que las niñas secuestradas eran violadas 15 veces al día y afrontaban amenazas constantes contra su integridad. La comunidad internacional mostró su repudio por los hechos y en las redes sociales apareció esta imagen. Devuélvanos a nuestras niñas. Esa es la campaña que surgió para sensibilizar a personas de todo el mundo a través de Twitter sobre el drama de las niñas nigerianas. Desde el Papa Francisco hasta el primer ministro del Reino Unido se unieron a la iniciativa. Listos para hacer mucho más. Si los nigerianos quieren, no podemos simplemente ir y hacer lo que queramos. Es muy complicado porque ellos están probablemente en un área de selva profunda, que es tres veces Gales. Pero creo que se están haciendo muchos esfuerzos y haremos todo lo que podamos. Con las cámaras de los medios de comunicación apuntando hacia el país más poblado de África, surgió otro video. En 17 minutos, Boko Haram muestra a un centenar de jóvenes sentadas en el suelo y vestidas con velo musulmán en un lugar desconocido. El propio Shekau asegura que las niñas fueron convertidas al Islam. Por Allah, estas niñas no saldrán de aquí hasta que ustedes liberen a nuestros hermanos de sus prisiones. Ustedes tomaron a nuestros hermanos hace cuatro o cinco años y ahora ellos están en sus cárceles. Ustedes hacen muchas cosas y ahora hablan de estas niñas. No las dejaremos irse hasta que nuestros hermanos estén libres. El líder de Boko Haram, que aparece sentado, sonriente y sujetando un Kalashnikov, se expresa en árabe y afirma que las niñas solo serán liberadas si hay un canje por prisioneros de su movimiento. En las manos del gobierno nigeriano estará decidir entre negociar con el terrorismo o buscar un rescate. 30 noches completan secuestradas más de 200 niñas en África. ¿La comunidad internacional ha reaccionado eficazmente ante este bárbaro crimen? Es la pregunta que le hacemos a nuestros televidentes y los invitamos a opinar sobre el tema del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Saludamos a esta hora en Dakar, Senegal, a Laurent Dubillier. Él es el portavoz de UNICEF en África Occidental y Central. Señor Dubillier, bienvenido al programa La Noche. Gracias. Quiero comenzar preguntándole si la libertad de estas 200 menores que están secuestradas en crueles condiciones debería tener condiciones. Pues todavía más de un mes después del secuestro de estas niñas hay muchas preguntas que se quedan sin respuestas. No sabemos si el grupo entero ha sido dividido entre subgrupos. No sabemos si las niñas han sido transferidas en otras partes de Nigeria o en otros países vecinos, porque estamos hablando de una zona fronteriza entre tres otros países, Chad, Camerún, y una zona con poco acceso y el acceso muy complicado. Así que las fuentes de información son escases y hay muchas dificultades para confirmar, hacer el proceso de verificación de las fuentes de informaciones y muchas veces se quedan sin respuesta. Lo que sí sabemos es que hoy todavía es una pesadilla con ojos abiertos, no solamente para las niñas, pero también para los familiares, los padres que viven con esta angustia de no saber lo que va a pasar a estas niñas, pero saben que están en las manos de un grupo terrorista que ha, obviamente, de manera abierta, amenazado, a vender a estas niñas en tráficos y involucrarlas en matrimonios forzados. Así que cada día, cada hora, cuenta en la búsqueda de estas niñas. Con el tiempo, las niñas corren más riesgos de ser involucradas en casos de explotación sexual y también de trabajo infantil, de las peores formas de trabajo infantil y también el reclutamiento en grupos armados. Así que es urgente seguir movilizando a la gente para rescatarlas y buscar las niñas. Señor Dubillier, los ojos del mundo están en Nigeria. Estados Unidos, la Unión Europea han reaccionado. ¿En qué escenario se está metiendo este grupo Boko Haram, este grupo terrorista, cometiendo un crimen como este? ¿Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad? Bueno, hay que poner esto en perspectiva. El hecho de secuestrar, el secuestro en sí mismo es un crimen bajo la legislación internacional y también la ley nigeriana. Pero si hay evidencia de que algunas niñas han sido involucradas en redes de tráfico y de seres humanos a través de la venta de niños y de niñas, entonces el crimen puede ser mucho más grave, puede ser un crimen contra la humanidad. Entonces es muy importante que seguimos monitoreando la situación y buscando las informaciones y evidencias donde podemos. Pero a la UNICEF lo que a nosotros más nos preocupa es el bienestar de estas niñas. Sabemos que para nosotros el trabajo, si ocurre una liberación de estas niñas, lo que pasa en tiempos de conflicto, cuando las niñas regresan, vuelven a sus comunidades, muchas veces sufren otro tipo de discriminación, otro tipo de estigma, porque muchas veces sufren el rechazo de sus propios familiares. Eso de sus propios familiares y de la comunidad, porque saben que han sido involucradas en casos de explotación sexual. Así que eso hay que prevenirlo, hay que brindar el apoyo técnico al gobierno nigeriano, que está muy abierto a seguir trabajando con organizaciones internacionales, tales como la UNICEF, para que se brinde una asistencia psicológica tanto a las niñas como a los padres y a las familias, para que puedan retornar de manera lo más pronto posible a su entorno familiar con toda la seguridad que requiere, con la asistencia que necesita. Son las palabras del portavoz de UNICEF en esta región de África, señor Lauren Duvillier. Muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación.